Personajes que dejan huella Un espacio para conocer y reconocer las historias de éxito y experiencias de vida de mujeres y hombres que son ejemplo de trabajo y esfuerzo Personajes que dejan huella Con Maya Navarro de Lemos Muy buenas tardes queridos amigos Estamos nuevamente en este programa Personajes que dejan huella Con su siempre amiga Maya Navarro de Lemos Aquí en Radio Mujer En el sexto sentido de la radio Con teléfonos en cabina 31, 22, 11, 90 Y 36, 47, 18, 83 Y por WhatsApp el 33, 10, 19, 0, 7, 12 Bueno pues vamos a tener Vamos a continuar con un tema que tuvimos la semana pasada ¿Sí Rosa? No, la antepasada Antepasada Que fue fibromalgia Una, este, es una enfermedad Que precisamente la doctora Rosa que es terapeuta Que es este, psicóloga Este, que también tiene medicina alternativa Nos va a explicar cuáles son los síntomas Y porque yo, el otro día me lo explicaste Pero pues ya, como que no me acuerdo Ah bueno No sé Sí Es una enfermedad que yo desconocía Rosa Sí, fíjate que hoy dije Vamos a poner el triángulo ¿No? Este, que es, podríamos llamar el triángulo perverso ¿No? Depresión, colitis, fibromialgia Ah sí, depresión, colitis, fibromialgia Y fibromialgia van, van muy muy ligadas Ah, muy ligadas Muy bien, sí Ya, ya lo recordé Sí A ver, empieza con el tema por favor Rosa Bueno, yo, la vez anterior les comenté Que me fui haciendo especialista en este tema Sí Este, digo, con mis estudios que tengo Cuando yo me acuerdo que desde niña yo creo que sentía estos Bueno, más bien empecé con la colitis Con crisis fuertes de colitis Y luego, después ya, más grande Ya empecé con los dolores Que son ciertos puntos en la espalda Que este, algunos dicen que son 21 En fin, pero tienes dolores musculares O sea, hay tensión muscular 21 puntos dolorosos 21 dolorosos Que se le pueden llamar puntos gatillos, disparadores Sí Sí, o sea, te tocan ahí Y este, mira, si gustas Volteate para acá Yo te voy a tocar más o menos, mira Serían aquí Aquí son varios, ¿no? Entonces, todo esto es La tensión, van aquí Sí Aquí hay otro muy doloroso Luego pasamos acá ¿Y si te toca? ¿Te duele? Te duele, sí, sí, sí Entonces, ¿qué es que no tengo, verdad? Aquí, mira, no Mira, aquí sí traes mucha tensión, ¿verdad? Ah, eso sí Aquí sí Ah, bueno, pues esos son parte de los puntos dolorosos Sí Que te puedo decir que cualquiera los tenemos Y se te quitan o vuelven, ¿no? Pero ya como que los que padecen fibromialgia Ya están como que fijos, ¿no? Sí Y cualquier situación, otra vez se pone muy doloroso Ajá En esa zona Entonces, yo no tuve diagnóstico de eso Oye, Rosa, perdón No se puede dar el caso que también luego muchas personas Se confundan con esos dolores y se operen de la columna Ah, sí, sí, también, por supuesto, sí Fíjate que después de un problema grave emocional, por ejemplo, un duelo Ah, sí, se muere el esposo del que dependías De pronto la señora no sabe qué hacer porque el señor le resolvía todo Ya sabes que así nos hacemos a veces, se hacen muchas señoras a veces O viceversa, también los hombres, bueno Sí Y después de ahí empieza con dolores, dolores Y al rato resulta que ya la operaron, ¿no? De las cervicales Sí Y primero había que tratar el duelo A ver si no es necesario llegar a la cirugía Sí ¿Verdad? Sí Y luego, luego se van a la cirugía Y luego les quedan muchas secuelas porque no se ha tratado el duelo Entonces le agregas todo el, la crisis de la cirugía Sí Entonces, la verdad es que muchas después de eso ya no se componen Quedan con dolor crónico ¿Por qué la fibromialgia nos da más a las mujeres? Porque culturalmente la mujer es más sensible que el hombre Culturalmente porque a nosotros se nos permite sentir, expresarnos, ¿no? Tocar más nuestros sentimientos Culturalmente al hombre se le ha enseñado que tiene que ser fuerte, formal, valiente y demás Entonces ellos esconden todo eso No quiere decir que los hombres no sean sensibles, no lo esconden Sí Y entonces se hacen duros, ¿sí? O sea, como dicen, es duro de pelar, o sea, no tocan sus sentimientos Entonces de ahí les vienen a ellos enfermedades Cuando se enferman, se enferman con ganas Entonces regularmente las enfermedades de ellos se van a la digestión Gastritis severas y problemas como que artritis les da algunos Pero lo otro es el corazón casi siempre, ¿no? Y luego ahora lo que está de moda es la diabetes, ¿no? Entonces te digo, yo buscando para mí Pues que yo siempre me sentía mal y pues yo no quería sentirme así Entonces les comenté la otra vez que yo tuve crisis de niña Me enfermaba mucho de la garganta Y me dieron penicilina y me da un choque anafiláctico Estuve pues a punto de morirme Y entonces a mi cuerpo no le gustan las medicinas Yo no sé si tenga que ver con eso, pero no le gustan Entonces buscando yo Porque sí, después de que nació mi segundo hijo La depresión postparto me dio con ganas, ¿no? Desde el embarazo Yo me sentía deprimida y fue un niño muy planeado Y yo me sentía agotada Bueno, hasta los dientes se me veían como que agrietados O sea, de verdad me chupó todo, ¿no? Y después tuve una depresión postparto Este, pues realmente yo despertaba llorando de dolor, ¿no? Y entonces por eso depresión Y luego viene colitis fibromialgia juntas, ¿no? Entonces yo que ya padecía la colitis Pues se agravaba más, ¿no? Entonces buscando, buscando para mí Pues yo, la verdad es que la que me hice el diagnóstico fui yo Sí, porque hasta fui con un doctor en Estados Unidos Que unos tíos me hicieron la cita y todo Y bueno, yo no encontré ninguna respuesta, la verdad Y además lo sentí tan fríos, tan distantes Que pues no Y entonces yo después dije, ah caray, pues si yo soy de esta ¿No? Y ahorita está así como casi todo mundo que tiene dolores Pues lo están diagnosticando como fibromialgia Pero no les dan alternativas Sino que nada más analgésicos derivados de los opiáceos Y entonces ahí sí tienen que ser muy cuidadosos Porque, o cuidadosas Porque fácilmente se van a enganchar ahí En este, tomar el analgésico Luego, el cerebro es tan pero tan adictivo Bueno, dicen que beber agua y comer son adicciones De hecho se nota en las anoréxicas ¿No? Dejas de comer y realmente no vuelve a tener hambre ¿Por qué? Bueno, porque dejan de funcionar unas hormonas que tenemos Que son las del apetito Que se llaman glelina Y la otra alicina Hay unas prácticas de eso De la anoréxica Sí, y te digo, ahí date cuenta que realmente es un aprendizaje comer y una adicción ¿No? Entonces, este, o en la depresión o te da mucha hambre O casi no te da hambre, ¿no? Y entonces el cerebro te va a mandar el dolor para que le des la pastilla Y si te duraba tres horas El efecto después te va a durar hasta quince minutos o media hora Así Entonces, mucho cuidado Y tienen que hacer, que es lo que yo les ofrezco Otras alternativas Rosa, perdón Vamos a ir a un corte Y le doy anticipadamente las gracias a Juan Ruiz Y tardíamente por otros programas que me ha hecho el favor de conducir Y se me ha olvidado darle las gracias Porque él está en los controles Y está también en los teléfonos Y está en todo Muchísimas gracias, Juan Y está en los teléfonos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Sí, este que me dio pues muy fuerte la depresión postparto. Bueno, pero yo padecía depresión casi desde niña, pues tuve abuso sexual y tuve muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, todo se conjunta y llega un momento en que ya tu cuerpo no puede. Este, entonces yo me despertaba llorando de dolor y así hacía mis cosas y pues a moverse y ya calentando el cuerpo se te va quitando en el día, ¿no? Entonces yo las invito a que no dejen de hacer ejercicio. No se trata de hacer ejercicios porque pueden también hacerse, también se hace una adicción hacer ejercicio extremo, ¿no? Este, muchos que tienen alguna adicción, una manera más sana es pues hacen ejercicio, se hacen ciclistas, se hacen corredores, maratones, todos, la mayoría, este fueron, tuvieron alguna adicción. No, no se trata de eso tampoco, pero por ejemplo caminar y luego también las invito, este, miren una manera de sacar, este, todo lo que traemos es la naturaleza. Vayan a un lugar, contemplen la naturaleza, abracen un árbol, caminen sin zapatos. En la planta del pie tenemos terminaciones nerviosas, entonces eso ayuda mucho para que saquen lo que traen, ¿no? Ese exceso de adrenalina y cortisol que produce, si es, este, estas hormonas del estrés pues son dañinas si no se necesitan, si no las ocupas, o sea, va a estar prendiéndose ahí la alarma del miedo, miedo, miedo y entonces si no necesitas esas hormonas pues las estás acumulando y eso luego te vuelve, se hacen dañinas, ¿no? Este, fíjate, ¿qué sucede en la colitis, por ejemplo? A ver. Mira, el cerebro. Digo, porque la colitis yo sí creo que es así como mundial y general. Sí. ¿Verdad? En estos tiempos modernos, la verdad es que el que no padece colitis o gastritis está muerto, así como que acaso. Sí, está raro, ¿verdad? Sí, pues sí, ¿no? Yo a los que veo que comen de todo y eso, qué envidia me dan porque pues yo tengo, este, no puedo comer muchas cosas porque me mandan a la cama. O sea, mi colitis, este, aparte tengo intolerancia a ciertos alimentos, alimentos, ¿no? Entonces me cuido de muchas cosas. Ahorita que dices de la intolerancia ahora tan… De moda, ¿no? Tan, pues tan de moda el que la intolerancia a la lactosa antes… Y el gluten, ahora el gluten. Todo el mundo tiene intolerancia al gluten. Miren, ¿saben qué es lo que he descubierto? A ver. Que el que realmente es una cantidad mínima de los que tienen intolerancia al gluten. Lo demás es porque no le han encontrado el diagnóstico, porque si ustedes se sienten mal, dejen de comer y verán que se van a sentir muy bien. O sea, se te quitan otros síntomas. Sí. ¿Qué es lo que hacen los naturistas, no? Cuando te vas a una clínica, pues te quitan todo. Claro. Todo y unos días te sientes muy bien, ¿no? Sí. Sí. Pero, este, no. Es necesario comer este trigo. La verdad es que, bueno, ahora, pues, este, todos los alimentos son transgénicos y demás. Pero, pues, la verdad es que también nosotros, el ser humano, nos vamos, este, adaptando. Porque aquel animal que no se adapta, se muere. Sí. Como le pasó a los dinosaurios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, no todo mundo es intolerante al gluten. Es una moda ahorita, realmente, ¿eh? Y sí hay análisis para saber qué son, ¿no? Y no todos son, ¿no? Entonces, sí, pero sí, cada quien puede tener intolerancia a ciertos alimentos. Ustedes vayan viendo con qué se ponen así, pero sinfladísimas. Entonces, digan que comí, miren, este, alimento o proteína. Carnita con chile. Digo, fíjate, fíjate, qué curioso, yo tan delicada. Carnita con chile. El mole no me hace daño mal. Oye, no dice uno, voy a comer mi carnita con chile, con frijoles y mis tortillas. Pero, déjate, ¿cuál es la bronca? Ya, por eso está. Agregarle un refresco. Agregarle un refresco. Esa es la bronca. Yo. Ah, porque al agregarle el refresco, tanta cantidad de azúcar que tiene, se fermenta y te enflama. Porque deja pasar un rato, no tomes refresco y verás que no te vas a sentir tan mal, ¿no? Entonces, mira, hay una conexión, les decía, cerebro con aparato digestivo o con intestino, ¿no? Entonces, cualquier pensamiento, cualquier acontecimiento, lo vamos a expresar en el, nada de que el corazón y eso. Sí, claro, el corazón se acelera y demás, ¿no? Sí, inmediatamente manda el informe y luego, ¿dónde? El intestino, ¿sí? ¿Dónde lo vas a sentir? Es un golpe acá en el estómago. Pues ahí se sienten las mariposas en la panza cuando estás enamorado, cuando sientes algo por otra persona, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es demasiado sensible a nuestro intestino. Bueno, luego ahí se producen neurotransmisores que antes se creía que nada más los producía el cerebro y también ahí se producen, entonces, un mal funcionamiento digestivo o una mala evacuación que regularmente las sociedades de hoy somos estreñidas porque ya no andamos a la carrera, porque no hacemos ejercicio, por la falta de fibra en la alimentación, pues hay mucho estreñimiento, ¿no? Entonces, te vas a sentir incomodísimo, ¿no? Entonces, ahí es donde sentimos. Luego, cualquier pensamiento, el cerebro lo hace, se la cree como que si fuera realidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se prepara para la acción. Entonces, esa acción es, pues, como desde nuestros ancestros, correr o pelear. Y entonces, libera esas hormonas que te digo que son para correr o pelear, pero como todo el día estamos así y no las utilizamos, entonces, ¿a dónde nos dañan? Pues, a la digestión. Entonces, ¿qué hace? Afecta la placa mucoide que tenemos en el estómago, en los intestinos. Entonces, cambia la placa mucoide y entonces, ¿qué hacemos? Pues, no se evacúa bien, entonces van quedando ahí restos de alimento. Entonces, de ahí vienen todas las inflamaciones. Ahora, traen otro pleito con el helicobacter pylori. Ahora, para todo, quieren darle duro. A ver, yo les escucho mucho esto que dijiste ahorita. Fíjate, el helicobacter se puso de moda porque un científico, este, y lo identificó, pero en realidad tenemos como doscientos y tantas bacterias saludables en el intestino y el helicobacter es otra de esas, ¿no? O sea, tenemos muchas que, algunas son muy conocidas, este, por ejemplo, las monilias que son, este, hongos que también tenemos, que son cuando los diabéticos, ¿sí? Este, mira, ¿sabes dónde se nota? En los bebés, ¿sí? En los bebés se les pone su lengua blanca, ¿sí? Sí. Eso es una, este, una monilias, pues, ¿no? O candidiasis también se llama, ¿no? Este, depende cómo le diga la gente, ¿no? Este, el que le llaman algodoncillo. Ah, claro, sí. Es un hongo cuando te bajan las defensas y se les hace mucho a los bebés. Entonces, los diabéticos sufren mucho de eso, sobre todo en los dedos, en los pies. ¿Por qué? Pues porque tienen mal el sistema inmunológico por la diabetes, ¿no? Tienen, este, escasas sus defensas. Entonces, lo mismo sucede cuando descubrieron el helicobacter, que te digo, que es parte de esa flora intestinal saludable, pero ahora resulta que es un enemigo, ¿no? Y todas nuestras mismas bacterias, esas saludables, ¿sí? Que es la microbiota que le llaman hoy, este, se, se ponen contra ti por, por todo esto que estamos comentando, ¿no? Este, y entonces, les, las que le diagnostican el helicobacter, les dan una cantidad de antibióticos, pero fuertisísimos y por mucho tiempo. Y al rato están igual. ¿Por qué? Porque no nomás se acabaron con ese, sino con todos los demás. Y para que recuperes la flora, te vas a tardar un buen. Ah. Fíjate nada más, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan una diarrea, que fue regularmente por un susto, por una impresión, no corran a tomar antibiótico. Dejen que les llore la colita. O sea, si no lloran por acá, pues que les llore la colita, ¿no? Es una limpieza que hace. Pues las salidas, este, en homeopatía le llamamos un drenaje, pueden ser sudor, lágrimas, diarrea y vómito, ¿sí? Cualquier salida. ¿Y qué hacemos? Taparlo. ¿Te da vómito? Sí. Inmediatamente, que no salga. Sí, sí. ¿Y entonces qué hace? Pues que le tapaste la salida. Sí. Entonces, hay que dejar y tratar. A ver, oye, fíjate que tuve un accidente gravísimo. Y entonces, de ahí, pues te viene toda esta salida de todo ese estrés que viviste. Entonces, otra vez les comenté que nuestra psique, que es la parte consciente, la inconsciente, donde esté esto que también estudió Freud, ¿sí? Que hace protegerse de que una impresión no te saque de la realidad y quedes fuera de la realidad. Porque sí te puedes bloquear por unos días, ¿no? Ahí ves que dices, es que no conoce a nadie, es que no habla con nadie. Pero luego vuelve, ya que su cerebro lo elaboró, porque lo hizo como una protección, ¿sí? Y esto es que tenemos, la verdad, una maquinaria fabulosa, que no le damos la importancia ni creemos lo que puede hacer. Solito se mejora y se cura, ¿no? Ah, claro. Entonces, lo que haces, pues por supuesto. Pero ¿sabes qué? Tenemos un sistema inmunológico que está bloqueado por tantos medicamentos y tantos antibióticos que tomamos. Entonces, ya no se cura espontáneamente. No lo dejamos que se cure espontáneamente. Y luego ahora que traen pleito con todas las cuestiones naturales y hierbas, pues porque no son negocio. Por eso también traen pleito con la miopatía, porque pues no es el gran negocio, ¿sí? Este, los dueños de los laboratorios, unos de ellos, los Rockefeller, en Estados Unidos, son los dueños de la mayoría de los laboratorios o armacéuticos, de los que experimentan medicinas y todo. Sí. Les dijeron a las universidades en Estados Unidos, si metes alguna medicina alternativa, no vas a tener nuestro apoyo económico para investigación. ¿Qué hacen? No metieron. Porque los laboratorios dejan de... Pues no, pues las universidades no tienen allá terapias alternativas como estudio. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué en Francia y en Europa? Observa. Y sí es cierto, en Francia hay muchos... Por supuesto, pues es de la miopatía, ves farmacias en todos lados, miopatías. Porque, ¿de dónde nació la miopatía? Pues en Alemania. Lo que te decía en Alemania. Y luego empezaron con pleitos con Hahnemann en Alemania y entonces él se va a Francia y por eso está tan difundida en Francia, ¿no? En general, en Europa, en Inglaterra, en todo lado. Yo creo que en Estados Unidos no hay medicina. Pues, pero por eso, es por eso, porque los no permiten, es el negocio. Claro. Y siempre están inventando una enfermedad para darte un medicamento. Entonces, volviendo a la fibromialgia, no tomen analgésicos, tengan mucho cuidado. Y Rosa, ahí va mi pregunta. Este, por ejemplo, quien ahorita nos está escuchando y siente los síntomas de la fibromialgia por el puente ese que dijiste de… Esa conexión, pensamiento con fisiología, ¿sí? Entonces… Pensamiento, intestino y emociones, creo. Es que el solo pensamiento mueve la fisiología de tu cuerpo. Mira, él se la cree. No, pero nomás… Y luego te viene la tensión muscular. Ay, nos va… ya, ¿verdad? Vamos a ir a un corte. Ah, bueno, ahorita continuamos con la explicación. Y enseguida volvemos con la doctora Rosa Chávez. Estamos hablando de fibromialgia. Bueno, pues estamos nuevamente con la doctora Rosa Chávez. Este, yo tratándola de interrumpir para decirle que las personas que sienten los síntomas con… ¿Qué especialista van, verdad? Con qué especialista van las que sienten los síntomas de la fibromialgia. A ver, Rosa. Sí. Fibromialgia. Pues la verdad es que como que no saben a veces con quién ir, ¿verdad? Es lo que te iba a decir. Porque saben qué? Les cuesta mucho ir con el psiquiatra. Porque luego es… Es que no estoy loca. Es que no estoy loca, ¿no? Fíjense que todavía traemos eso en el inconsciente de decir que todos los que ganan la salud mental, psicólogo o psiquiatra, es porque están locos. Ay, no. Pero te voy a decir de dónde viene eso, Maya. Mira, este, hace años, no te sé decir cuántos, ¿no? La psiquiatría no tenía los avances que hoy. Entonces, antes la gente la trataban solamente hasta que ya hacía daño a otros, se quería suicidar y estaban realmente muy mal. Entonces, ¿qué hacían? Les operaban y les hacían lobotomía. Sí, claro. O sea, ¿verdad? Lo vemos todavía en las películas y pensamos que es ciencia ficción. Eso sucedió. No, creo que ya la quitaron. Eso sucedió. Eso sucedió. La lobotomía está… Sí, está prohibida. Es una hermana de Kennedy, de John F. Kennedy, tuvo lobotomía. Es que no había… El señor Lee le hizo lobotomía. Sí, pero no, como que no había… Escondidas de la esposa. Tremendo. Sí, sí. Entonces, sí, realmente. Ahora, otra cosa. También les daban electrochoc, pero los aparatos tampoco estaban como están hoy. Hoy, por ejemplo, es de acuerdo a tu peso, de acuerdo a muchas cosas para darte cierta cantidad. Y antes, ¿no? Y en los aparatos, no. Pues entonces te dejaban con una pérdida de memoria espantosa, ¿no? O sea, no… Sí. Y aquí en un psiquiátrico todavía dan mucho, ¿eh? Todavía le dan mucho electrochoc, ¿no? Así por cualquier depresión, ¿no? Entonces, sí, que tienen que tener ustedes o ir con uno muy profesional. Entonces, de ahí queda. Y qué más, pues, que en las películas hemos visto, ¿no? El trato en los psiquiátricos abandonados, este, aislados y demás. Y, bueno, por eso hay tanta defensa de ir, decir, es que yo no estoy loco, ¿no? Entonces, todavía traemos esa vergüenza, ¿no? Ahora, pues, debe… Es un tabú. Ahora, este… Hasta debe ser de presunción. Oye, estoy yendo a terapia. O sea, presúmanlo. Pues, digo, no cualquiera es valiente para ir, porque los que van son los valientes. Porque tampoco van a que te digan que estás bien en todo, ¿no? Pues, a veces les damos duro y decir, no, a ver, revísate. Pues, tú sabes, Maya, el programa AA, lo primero es aceptar que está uno mal, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Entonces, los pasos de ahí es… El primero es aceptar, ¿no? Entonces, aceptar que tenga un problema y que, bueno, que no encajo en los especialistas. Por ejemplo, ¿van ustedes al gastro? Sí, ¿qué les van a dar? Pues, regularmente no hay gran cosa para esto, para las colitis, ¿no? Porque, miren, todos esos terminados en sol, el más famoso mefrazol y debato lo compra a las personas, les hace bien unos días, pero luego otra vez vuelven a lo mismo. Entonces, ya no te hace el efecto. También, si toman un laxante, pues, te hace bien un tiempo y ya después tampoco. El chiste es tomar agua, hacer ejercicio y comer fibra, ingerir fibra, ¿sí? Como dicen diario, frutas y verduras, ¿no? Es para que no tengan el estreñimiento. Exacto, pero si no, pues, tienen que estar tomando, este, su pastillita, pues, al tiempo ya no les hace, ¿sí? O se acostumbra a que… es igual a la que toman para dormir, ¿no? Este, son altamente adictivas, ¿no? Y ya después no pueden agarrar un sueño natural, ¿no? Entonces, tú me preguntabas con quién van. Mira, yo por eso me hice holista. Aunque holista está como choteadísimo, ¿no? Porque cualquier terapeuta, este, que no tiene estudios universitarios dice que es holista. Entonces, ¿qué quiere decir holista? Es que te vean todo, ¿no? Físico, mental, tu entorno, tu ambiente donde vives, qué problemas tienes, ¿no? Entonces, yo conjunté la psicología con la homeopatía y con los estudios previos que yo traía de patología clínica, ¿no? Entonces, por eso soy holista, ¿no? De que veo todo, todo. O sea, que van por algún problema, pues, de depresión o de algún problema entre parejas y yo reviso todo lo demás, ¿no? Si están durmiendo bien, si su digestión está bien, todo esto, ¿no? Mira, te voy a… Y eso lo ves en las consultas de… Sí, o sea, mi consulta es muy completa, muy, muy completa. A ver, di los teléfonos y tu domicilio, Rosa. Ah, mira, bueno, se los voy a ir adelantando, ¿no? Mi teléfono es 3632-3166. Tengo una página que es, este, tres veces W, rosachaves.com.mx y me encuentran en todas las redes sociales. Ustedes nomás pónganle ahí en Google o en, este, en Yahoo o este, Rosa Chaves y los manda a mi página, ¿no? Y ahí van a encontrar muchísimos artículos, tú sabes que escribo mucho, ¿verdad? Bueno, miren, les voy a dar algunos síntomas. Sí. Que, miren, por eso decía yo, este ciclo es ligado. Si ustedes están deprimidos, van a andar mal de la digestión. Si tienen problemas digestivos, van a tener depresión, ¿no? Y luego, ¿qué viene? Pues, esa tensión muscular que causa la fibromialgia. Pues, ¿no? Este, ya como un diagnóstico fijo, vamos a tener tensión muscular. ¿Y qué van a hacer con esa tensión muscular? Porque le decía a Maya que yo puse, si tenían algunas preguntas, creo que una de ellas ya la, ya la respondí. Y otra me preguntaba, por ahí alguien de Tlaquepaque, que es apellida Fajardo, me preguntaba, este, si lo del masaje, ¿no? Es muy importante el masaje, ¿sí? Miren, cuidado con el masaje quiropráctico de una persona que no sepa. También eso, ¿no? Este, porque yo los he visto, este, a veces hasta en unas, esas expos que hacen hoy en día, se llevan su mesa y los he visto como los truenan y me quedo espantada. Yo, a mí lo que me ha ayudado muchísimo es el quiropráctico, porque se llena uno de tensión muscular. Entonces, él me acomoda, me acomoda el cuello, o sea, yo voy a mantenimiento como los carros, ¿eh, Maya? Ya, al principio sí llevé un proceso, porque sí, los dolores eran fuertísimos. Entonces, él sí estudió, él estudió quiropráctico en Estados Unidos. Aquí creo que todavía no lo hay así como carrera, ¿no? Y no te hace nada sin una radiografía, que te cuesta además baratísima, donde él te dice, ¿no? Y él a mí de la, te pesa y demás, a ver qué tan desequilibrado estás. Cuando llegas, tu radiografía está toda rayada. Pero esos que los ponen en una mesa y tras, 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 a todo lo mismo, les pueden dañar las cervicales, ¿no? Entonces, yo las tengo muy delicadas y seguido me pellizca por ahí un nervio. Entonces, voy con él. Y además tengo... ¿Y es porque la fibromialgia? Sí, es que siempre estás en tensión muscular, Mayra. Ah. Sí. Entonces, este, tengo también mi masajista, que voy a veces una vez al mes, si puedo más. Pero me ayuda muchísimo esto, ¿no? Porque siempre... Porque sientes mucho cansancio, dolor en las articulaciones. Bueno, mira, a veces ir manejando en la posición esta ya te duele. O estar fregando los trastes te duele, ¿sí? O sea, que por eso te decía que se sienten realmente incapacitadas, ¿no? Sí, los dolores son fuertes. ¿La computadora? También. ¿El brazo? Ah, bueno, yo tengo acompañada mi computadora, Mayra, a mi modo. A mí tenerla acá y eso, no lo aguanto. No, no. No, no, el dolor de espalda de los brazos, eso. Entonces, usted, si en su oficina, a veces en las oficinas no pueden hacer esto, salen agotadísimas. Entonces, yo tengo por acá mi computadora y me la acomodo a mi estilo. Claro. Sí, la silla. Sí, les comenté la otra vez que ir a una conferencia con unas sillas espantosas a veces prefiero estar parada porque al rato no aguanto el dolor hasta de cabeza, ¿sí? Entonces, la dormida, por ejemplo, les comenté también de una almohada que sea como de ustedes una almohada. No se recomienda que estén así en parejo sin almohada porque aparte, pues, podemos tener reflujo por las noches y luego sale peor, ¿no? Entonces, sí, pero una almohada donde el cuello, este, tenga posición, que le den aquí, este, que no quede volando el cuello porque si no van a amanecer tensísimos y las peores horas son en la mañana, Maya. Ajá. A la hora de despertarte porque el cuerpo está frío, pues, ¿verdad? Por eso te decía, a la hora, en la tarde a veces es cuando ya se sienten mejor, ¿no? Entonces, no es necesario, puedes comprar una almohada especial que sí las hay, ahora esas de curvita. Y si no, ustedes hagan una almohadita y, y ya ven, miren, ponen la cabeza acá y el cuello queda flotando. Entonces, métanle algo aquí. Yo cuando salgo y en algún hotel agarro una toalla, la hago rollito y me la pongo aquí para que, si no, amaneces todo tenso, ¿no? Dormir. Tiene que, es importante dormir varias horas porque si no, también que nos afecta, pues, los viajes, ¿no? Los cambios de horario y eso, ¿no? Pero, sobre todo, miren el, el pensamiento, ¿no? Les voy a dar algunos síntomas, este, que, que sienten en la, en la depresión y como le decía en este círculo, este perverso que le podemos decir. Bueno, un estado de ánimo persistente, triste, ansioso de sentir ese vacío. Cuando la gente realmente siente ese vacío, que se llama nedomia, que es la falta de placer en la vida, que nada, nada, nada los hace sentir bien, ahí quiere decir que tiene una depresión más grave, ¿eh? Ah. Sí, no es leve, sino ya más grave. Nada los hace feliz, entonces, cuidado, porque ahí es cuando los hombres, ¿qué hacen? Lo que todos, pues, se van, se juntan con los amigos a tomar, ahí se les olvida y demás, y entonces se atrapan en, en cual, se pueden atrapar en cualquier adicción. Es, este, la, la nedomia es una falta de placer porque no están produciendo ciertos, este, neurotransmisores, por ejemplo, uno bien conocido que es la serotonina, este, y hay otros que van a cetilcolina y demás, para qué dar nombres, que van a los músculos, ¿sí? Entonces, no funcionan bien y por eso, pues, luego viene la, la tensión, este, muscular. Miren, otro, otro de los síntomas, el pesimismo. Ay, hay gente tan pesimista. Bueno, ahorita, con las elecciones, todo el mundo anda queriéndose pelear y demás. No podemos hablar de ese tema, pero sí de los síntomas que está sintiendo la gente. No voy a hablar de política, claro que no, pero sí de decirles, este, no hagan tanto caso. Si son muy preocuponas, ustedes no hagan caso. Todas las elecciones pasa lo mismo. Así que ustedes traten de distraerse. Si son muy preocupantes, no, no escuchen nada. Lo mejor es que no se enteren. No hagan caso de la gente. Todo se va a componer. O sea, piensen en algo mejor, ¿no? Así, ¿sí? O sea, no hagan caso. Andan sufriendo por Trump. Ándale, sí, por, no, bueno, ¿cómo sufrimos? Y la verdad es que sí tenemos para qué hacerlo, ¿no? Pero si ustedes son demasiado preocuponas, pues no lo hagan. No lo, no hagan. Traten de pensar positivamente. Encuentren la mejor salida a las cosas. No pierdan la esperanza. Otro es los problemas de sueño. A ver. Miren, el deprimido le da sueño muy temprano. Por ejemplo, a veces siete, ocho de la tarde ya están dormidos ahí en una silla. Y te van a la cama con una pesadez espantosa. Pero a las tres de la mañana no los quiero ver. Por ahí tres, cuatro de la mañana duro y duro con el pensamiento. Ya no se pueden dormir. Se vuelven a dormir ya entre cinco y seis de la mañana. Luego se tienen que levantar y se amanecen cansados. Y van a tener dolor, tensión muscular. Sí, porque lo menos que quieren es estar pensando porque en ese momento te viene todo lo que no quieres pensar. En ese momento ustedes traten de meter ideas positivas. Por ejemplo, yo estoy en paz. En mí hay paz. Tengo derecho a ser feliz. Soy feliz. O sea, puras frases en positivo. Sí. Y traten de cambiarlo. Se puede. Cuesta trabajo, pero se puede. ¿No? Respiración profunda. Sí. Y si no, pues de plano prendan la luz y pónganse a leer. O sea, si de plano no aguantan los pensamientos, sobre todo después de pasar un duelo, los primeros días es difícil. Luego, mira, es curioso, pero en la ansiedad tienes muchísima energía en la noche antes de irte a acostar. Luego los niños andan por aquí, por allá, por allá. No se quieren ir a dormir. Sí. Ahí se nota en el sueño cuál es el síntoma de ansiedad, cuál es el de la depresión. Aunque regularmente siempre están conjuntos los síntomas de ansiedad y depresión. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el tema de la fibromagia. Y saludo y le agradezco a Abraham que está en el video. Bueno, pues seguimos con la doctora Rosa Chávez aquí en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina 31-22-1190 y 36-47-1883 y WhatsApp 33-1019-0712. A ver, Rosa, continúa porque es el último corte. Bueno, miren, ¿qué puede ayudarles también? Bueno, la alimentación es básica, ya les dije, hay que llevar una alimentación saludable. Luego, la socialización. Cuando estás deprimido o cuando tienen los hombres alguna pérdida económica, no quieren ir a ningún lado. Se aislan, ¿verdad? Como que les da pena, ¿no? No, no se ven a postre de primer. No, pero sí, la verdad es que en la depresión hay culpa, Amaya. Te sientes culpable de todo. Hasta de que pasa la mosca, de verdad. O sea, y luego el ego no te deja buscar ayuda. Culpa no, Rosa. Tristeza. No, culpa, culpa. Ahí es cuando salen culpas y en terapia es donde se revisa. En terapia es donde se revisa, ¿sí? Mira, te voy a decir de que te sienten culpables. Es increíble esto, pero sucede, ¿sí? De sentirte mal, de que tú sola no puedas. Ah, ya. Ahí viene, esa es una. Ah, sí. Y de ahí, culpas acumuladas de atrás, ¿no? Desde niño, desde que te hacían sentir culpable de lo que quieras y gustes. Entonces, eso se revisa en terapia, ¿no? Mira, hay tres situaciones que producen ansiedad. Una es sentirte solo aunque estés acompañado. Es que yo no me hallo con nadie en mi casa y eso te hace sentir solo. No quieren llegar a su casa porque no hay comunicación o porque ni se hablan o porque es puros pleitos y gritos, ¿no? Entonces, esa es soledad. La otra es vergüenza. ¿De qué sienten vergüenza? De algo que hiciste, ¿sí? Que para ti es una vergüenza. Nadie lo sabe, pero tú lo traes cargando como una vergüenza, ¿no? Por ejemplo, de haber sido infieles, tanto hombres como mujeres, de haber tomado algo que no era de ellos o de ellas. O sea, hay muchas cosas por las que te puedes sentir vergüenza. Y la otra es la culpa. Y sobre todo esta que al tener depresión sientes que es una debilidad, sobre todo los hombres. Por eso se ponen tan enojones porque no tienen energía, pero no se dejan ayudar. Porque, ¿cómo? A mí me enseñaron que yo solo puedo. Y no es cierto porque le digo, pero es que parte de tu sistema nervioso autónomo, ¿cómo lo vas a manejar tú? ¿Sí? Si pudieras, fácilmente lo hacías, ¿no? Entonces, ahí es donde tienen que dejarse ayudar. Bueno, a mí me han rechazado la ayuda en terapia, ¿no? Me dicen, no, oye, te voy a dar homeopatía. No. ¿Por qué no quieres? Yo puedo. O sea, yo con lo que me estás diciendo, le digo, les quito el orgulloso y le digo, salimos más rápido. Si nos dejamos, ¿no? Claro. Y luego hay muchos ejercicios. Entonces, repito, ¿cuáles son las tres situaciones que producen ansiedad? Soledad, vergüenza y culpa. Regularmente, pues, con ayuda, ojalá y ustedes solos pudieran, pero si no, con ayuda terapéutica es donde se trabajan esas tres situaciones, ¿no? Luego, de no haber sido, fíjate, te puede dar vergüenza o sentirte culpable, Maya, de no haber sido el hijo que tus padres querían. Increíble, ¿sí? Tus padres esperan demasiado de ti, pues, ve. No, eso sí lo creo. Eso es, ahí está, en el mundo. Sí. Y luego hay familias racistas y luego resulta que este se parece al abuelo, quien saquear, y no lo soportas y dices, este tiene hasta el color de piel. Ve, fíjate, verás que sí. Hay muchas situaciones tan, tan, que parecen tan simples. Entonces, luego, la otra pérdida en el placer sexual, o sea, no tienen deseos, este, lo que se llama la líbido, está totalmente anulada en la depresión, ¿no? Entonces, para los hombres, que lo principal para ellos es rendir como hombres sexualmente y de pronto ya no funcionan bien, entonces se sienten pésimos, ¿no? Y, ¿sabes qué hacen, Maya? Culturalmente, andar calando con otras mujeres. Ah. Sí, para ver si con otras funcionan y luego resulta que dicen, no, pues tampoco, ¿no? Fíjate, una pareja que tuve yo en terapia, ella se entera viviendo en un lugar chico, que él andaba con una persona, ella va y habla con la otra y le dice, nomás quiero que me diga si funcionó. Y le dice, la otra no. Entonces, ya con eso ella habla con el esposo y ya vinieron a terapia. Ah. Entonces, lo perdonó por eso. Sí. Ella quería saber si con otra, porque con ella no funcionaba, ¿no? Entonces, él ya había aplazado mucho tiempo. ¿Verdad? Y ahorita, ¿saben qué? Afecta mucho eso, el cigarro. El cigarro les afecta mucho a los hombres en todas esas funciones sexuales, ¿no? Bueno, miren, la otra es la inquietud y la irritabilidad, ¿no? Este, están aquí y están allá. O sea, la mente, ¿quién sabe dónde anda? Yo le digo la mente del helicóptero, porque tenemos cerebros tan acelerados que anda duro y duro dando vueltas, ¿no? Y le llamo mente del helicóptero porque no la aterrizan. Claro. Está sentado en una conferencia y resulta que no escuchaste nada. Nada. Sí, a mí me ha tocado oír que me estén entrevistando y dices, es que la que me está entrevistando está en otro lado, ¿no? Aquí Maya está muy metida en el tema, pues, pero en otro lado, están en otro lado, ¿verdad? De veras. ¿Verdad? Sí, están en otro lado. Los niños en la escuela están ahí, pero no están, están nada más en presencia, ¿no? Y eso es parte de que nada de que una patología, todos lo tenemos, es un déficit de atención que tenemos todos por el estrés que vivimos, el mundo que vivimos. No, no hay persona. Nada acelerado. Pues sí, entonces nuestro cerebro siempre está en alerta. Sí. Siempre está en alerta, ¿por qué? Pues por la inseguridad en la que vivimos. Fíjate, estaba viendo hace rato en un video el cuento de Caperucita Roja y el Lobo. Si te pones a ver el cuento, Maya, dices, el lobo puede ser cualquiera. Ah, claro. Que te engaña y al rato resulta que ya te sacó tu lana, que ya le prestaste, que te inventó que un negocio. Ese puede ser el lobo y la Caperucita caemos todos, ¿no? Claro. Sí, ¿verdad? Entonces, este, por eso les digo, todo el tiempo tenemos que estar alertas, ¿no? Entonces, no dejen de hacer ejercicio. Esto les va a ayudar en todas las, esta trilogía que estamos hablando, ¿sí? De, de, de alimentación, ejercicio y pensamiento, ¿sí? Sí, respiración. Yo le dije la otra vez a Maya que yo recomendaba la yoga, ¿sí? Ah, sí. Aunque le dije, fíjate, tú ni sabías, ¿verdad? Que le digo que traen, este, pleito. No, sí sabía. No, de que traen pleito. No, sí sabía, pero, pero, ¿sabes qué? Pero no era el, el tiempo, el tema. Sí. Otro día tratamos ese tema. Sí, no, este, la verdad es que yo, a mí me sirvió muchísimo para, para mis dolores, para muchas cosas. De que el yoga. Aprender a controlar el cerebro, o sea, el pensamiento, a controlarlo, me ayudó muchísimo y de ahí cambié muchísimas cosas en mi vida. Me hice con más tolerancia, ya de por si era, tenía tolerancia a la afrontación, pero me hice más. La terapia de yoga, ajá. Sí, o sea, las, las, este, las posturas trabajan en las glándulas. Entonces, este, poder controlar el pensamiento y estar nada más contigo no es tan fácil. Se cuesta un tiempo, ¿no? Más ahora. No, ya lo creo. Ahora todo el mundo está acá, o sea. Horrible. Sí, no, horrible. Tenemos esa adicción, adicción tremenda. La verdad es que ahora, este, fue un bronco. Horrible. Y, y ves tú. Yo creo que al rato vas a tener que dar terapia sobre eso. Pero, ese tema me interesa mucho, yo estoy impresionada. ¿De cómo nos hicimos adictos? De cómo, no, no, yo no. Y luego, además, ¿sabes qué? Yo no entro en eso. Comprar el aparato tan caro para que te lo roben y tú dices, oye. No, deja de la robada, es el hecho de los hijos. Es que además les dice, es un buen negocio, pues. No, los hijos, los nietos, tus amistades, vas a una comida. Y ahí están, ¿verdad? Y están todas con el teléfono, como, ¿a qué vengo? No comparten, no conviven, no estudian, no leen. Han dejado las áreas más importantes de la humanidad. Sí, por estar en eso, ¿verdad? Por estar en una tecnología. Y fíjate, estamos tan satu... ¿Hay videos? Permíteme más acá. Con un, con una serie de mensajes y videos que ni son ciertos. Ah, sí. Llenos de alarmas. Yo abro mi teléfono y veinte mil videos y todo lleno de mensajes que no son ciertos. Estos, este, que te quitan la paz y que aparte, en lugar de tomar un buen libro de buenos escritores o algo, ¿no? Te saturas. Están con la maquinita que ya... Te saturas a nada más. Y yo digo, qué barbaridad, nadie tiene ya una conversación sobre libros. A mí me pasa mucho. Yo estoy muy incómoda. Que hay, hay videos, hay videos, maya, fabulosos. Lástima que te mandan tantos, 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 que te saturas y ya no sabes ni qué ver ni qué hacer, ¿no? Yo borro todo. Sí. Hay unos de verdad bien hechos, muy bien hechos, sí. Sí, de verdad. Automáticamente borro todo. Yo, ¿sabes qué? Cuando me llegan a mí, yo tengo tiempo, porque la verdad hay muchos que no tengo tiempo de verlos, pero cuando me llega uno así fabuloso, es los que yo reenvío, ¿sí? Porque están... Y tampoco mensajes, ni inclusive de religión y todo, no me gustan. A mí tampoco no me gustan los de religión. Cada quien, porque yo respeto la individualidad. Cuando yo sé que a tal paciente ese video le va a servir, a ese es el que se lo mando, ¿no? Cuando tengo chanza, por supuesto, ¿no? Sí, entonces eso le sirve mucho, ¿no? No rompan sus redes de apoyo, ¿sí? Sus redes de apoyo, ¿quiénes son? Miren, las amigas. Bueno, a veces no es tan agradable juntarse con ciertas amigas, ¿verdad? Entonces, ustedes elijan con quién, ¿no? Hagan su grupo y dices, bueno, con estas mejor ni voy, ¿no? O sea, si van a estar hablando nada más, ¿verdad? Si van a estar hablando de cosas que las fastidien, eso, bueno, pues dices, con este grupo, ¿no? Pero busquen otro, ¿sí? Dicen, la familia no la elegimos, pero las amistades podemos elegirlas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus redes de apoyo? El terapeuta, el sacerdote, el pastor, el amigo consejero ese que parece un maestro que siempre está para escucharlos. Esas son sus redes de apoyo. No las suelten. No las dejen. Porque nos aislamos. Cuando está la gente enferma, es cuando más necesita y es cuando se aísla, ¿no? Y convivar con la naturaleza. Eso es increíble. Escuchen música. Mira, hay que despertar los sentidos. Yo les digo, hasta cuando estén comiendo, porque mira, me ha tocado ver que están con el celular aquí y comiendo. La verdad es que la comida es un momento tan importante, porque, les voy a decir, porque nos cargan muchas cosas, en muchas de las pilas, ¿no? Entonces, van a decir, qué huelo, qué siento, qué saboreo. Y entonces, disfruten y verán, así no van a tener problemas de obesidad, porque entonces el cerebro registra que están comiendo. Si están con el celular, no van a registrar que están comiendo y al rato les va a estar pidiendo. Entonces, despierten esos sentidos. Entonces, por último, damos los teléfonos otra vez. Dale Rosa y cerramos. Mi página, rosachavez.com.mx y mi teléfono, 3632-3166. Las que gusten, mi correo, rosamchavez.com. Muchas gracias y hasta la próxima semana.